Comerciantes y vecinos que resultarán afectados por las obras de peatonalización que iniciarán próximamente en la Calzada de los Héroes fueron plantados por personal de las Direcciones Generales de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Los futuros afectados fueron convocados a una junta informativa en la que se les comunicó el proyecto que el municipio realizará en la zona. Según relatan quienes asistieron a dicha reunión que fue realizada el sábado 2 de agosto, se presentaron únicamente integrantes de una compañía privada que representaba al municipio y no propiamente las autoridades municipales. Por ello, vecinos y representantes acordaron volver a reunirse a las 11 de la mañana del día de ayer, ahora con servidores públicos adscritos a las citadas direcciones. Sin embargo, quienes se verán afectados comenzaron a recibir llamadas telefónicas poco antes de la hora pactada. Se les informaba que las autoridades no podrían acudir. A pesar de la ausencia de los servidores públicos, vecinos y comerciantes se dieron cita en el lugar acordado. Ahí el reclamo constante fue que la Administración Municipal decidió sobre la zona sin tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos que tendrán que hacer frente a la situación, tanto en sus casas como en sus negocios, ya sean fijos o ambulantes. Se proyectaba que las obras, que tendrán una duración aproximada de siete meses, iniciaran el día 11 de agosto. Comerciantes y vecinos fueron avisados de que el inicio se pospondrá dos semanas. Luz Adriana Macías López, quien es dueña de un comercio dedicado a la venta de artículos para mascotas ubicado en la calle que será intervenida, señaló que los derechos de los ciudadanos están siendo violentados. Otra vez vemos violentados nuestros derechos ciudadanos, que no nos toman en cuenta en una obra que dicen que hace 10 años está proyectada, pero que nunca nos toman en cuenta como ciudadanos antes de que esté firmada una obra, y nos dicen que en 10 días nos cierran la calle totalmente por los dos lados, y que no va a haber acceso durante siete meses que va a durar la obra tentativamente. Además sostuvo que los negocios ubicados en la zona corren el riesgo de quedar en la quiebra. Luego de que la reunión finalizara y una hora y media después de que comenzara, llegó al lugar Juan Luis de Ander Hernández, quien se presentó como gestor social. El joven es parte de la compañía privada que se presentó en la junta del sábado como representante del municipio. Explicó que su labor como gestor social es algo nuevo y que trabaja para una empresa llamada Padis S.A. de C.B., la cual pertenece a Edgar González Medina, quien fuera director de obra pública durante el trienio de Vicente Guerrero Reynoso. Asimismo, dijo que buscan ser vínculo entre las dependencias y los vecinos. A pesar de las buenas intenciones, el gestor social no fue bien recibido por los comerciantes de la zona, quienes dijeron que se trata únicamente de una empresa que les está lavando el coco e intentando tranquilizarlos inútilmente. Agregaron que los gestores se han acercado a los comerciantes con base en engaños, diciéndoles que son estudiantes y que realizan una investigación social. Los próximos afectados volvieron a reclamar al joven que no fueron tomados en cuenta para decidir respecto a las obras. ¿Tienen idea de lo que están haciendo con nosotros? ¿Tienen idea de cómo están jugando con nosotros? ¿De cómo están martirizando nuestras vidas? Vecinos y comerciantes señalan que no se oponen a la remodelación y modernización del lugar, sino que las labores deben realizarse tomando en cuenta la opinión de quienes podrían resultar afectados. Denise Hernández, Zona Franca.